Seguiremos en busca Debo caer para entender que aprenderé y volveré aquí No me iré, no es el momento de partir Queda tanto por robarle al tiempo Yo seguiré, tengo el presentimiento aquí Todo me indica que es lo correcto Perderemos batallas, nos harán más fuertes Hemos visto mi cara siendo indiferentes Cada muro que siempre intenta detenernos Lo rompemos gritando Debo caer para entender que aprenderé y volveré aquí No me iré, no es el momento de partir Queda tanto por robarle al tiempo Yo seguiré, tengo el presentimiento aquí Todo me indica que es lo correcto No me iré, no es el momento de partir Queda tanto por robarle al tiempo Yo seguiré, tengo el presentimiento Aquí, todo me indica que es lo correcto Aquí, no me ingreso, es el momento de partir Aquí, no te rindas nunca en el intento Siempre cuesta aprender que se debe caer y enfrentarlo sin miedo Aquí, queda tanto por robarle al tiempo